Buenas noches, pues muy contento, muy feliz, agradecido con Dios porque pudimos sumar de a tres, apretado, pero se sumó y bueno, pedirle disculpas públicamente a los cuerpos técnicos de Real Sociedad y al equipo porque no fue orden nuestra de que los peloteros se fueran, no fue orden nuestra, no nos gusta así las cosas, ganar porque al final el fútbol te castiga. Entonces, me disculpo con ellos, esperemos que no vuelva a pasar porque no sé quién dio la orden de que los peloteros se fueran. Bueno, pero no es mucho, Fernando Romero, después de TBC, si me equivoco, me diría que entra con un 4-3-2, así es, es un planteamiento, ahora me deja para atrás los tres centrales. Bueno, mira, en realidad a veces son los equipos, o sea, prácticamente los jugadores son los mismos, cambian la forma de juego, el sistema táctico, pero si ustedes ven el mismo once. Pero, pero sí, hemos querido cambiar porque hemos analizado a los rivales, como nos pueden hacer daño, y bueno, yo creo que el equipo al final se miró bien, después pasamos a lo que nosotros nos había dado resultado, y bueno, sumamos de a tres que es algo importante. Bueno, pero el equipo se planteó que es un rachín mejor, porque se le ha dado un rival que es la Real Sociedad. ¿Va a entender la referencia a lo que usted quiere que está en línea? Bueno, mira, Cristian, la verdad que era importante sumar, que era un rival directo, como lo Real Sociedad, pero un equipo que te ataca, un equipo muy dinámico, y hoy, bueno, queremos entrar en la liguilla, pero así como puntuamos y como está la tabla, bueno, puedes llegar hasta ser segundo, entonces hay que pelear hasta donde nos dejen, pero tampoco perder el norte, ganamos, sumar era importante hoy, y bueno, hay que prepararnos para lo del día domingo. Creo que ahora no se te haría pica para hacer esports. ¿Qué opinan ustedes de que Real Sociedad estuvo más cerca de mejorar en la patria, que el Jens y que más cara es el segundo gol? Bueno, mira, el partido estaba de golpe a golpe, Franco se fue solo, Jens se fue solo, hay que analizar bien la jugada de Ángel, el gol, porque yo creo que es un rechace de un defensa de Real Sociedad, pero al final, como pudimos hacer el segundo nosotros, nos pudieron empatar, entonces, esto es el fútbol, creo que Real Sociedad en un momento nos sometió, nos metió en una portería, no es que nosotros nos tiramos, Real Sociedad fue un equipo bien dinámico, vertical y todo, entonces, pero al final nos quedamos con los tres puntos. Entendiendo que los tiempos son muy eléctricos, muy bien mérito de todos, me gustaría preguntarle sobre el caso de Roberto Moreira, que hoy ya acabamos de estar importantes como esto, ¿qué significa Moreira? Bueno, miren, yo siempre lo he dicho, el fútbol no es de edad, es de rendimiento, Roberto lo ha demostrado, entonces, contento, contento porque se vuelva a reencontrar con el gol, y es un jugador que es bien aburrioso, que se sacrifica por el equipo y hoy el fútbol lo premia, dándole el gol, entonces, eso es importante, y importante que nosotros lo tenemos de nuestro lado, así que hay que tratar de sacar el mayor de los provechos y aprovechar el tiempo que lo podamos tener.